Ya tenemos en la línea nuevamente al diputado Daniel Ordóñez Hernández. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. No hombre, muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes y un saludo a tu auditorio. Comentando con respecto a la desindexación del salario mínimo en cuanto a multas, recargos y demás. Y que tú fuiste uno de los orquestadores de esta revisión y parte de la iniciativa para lograr que así se hicieran. ¿En qué punto estamos en este momento, señor diputado? Sí, cómo no. Mira, la minuta que nos envía el Senado fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados por unanimidad. Hay que resaltar esto. Fueron 417 votos a favor y cero en contra. Entonces, ahora se va esta minuta a los estados, a las legislaturas locales para que sea aprobada por mayoría de ellas. ¿Qué se necesita ahí? ¿16 más 1? Así es, se requiere más de la mitad más uno de los congresos locales porque es una reforma a nuestra constitución política. ¿Para que a partir de ello ya pase a ser texto constitucional? Es correcto, es correcta tu afirmación. A partir de que se apruebe, regresa y se publica y surte sus efectos inmediatamente. Ahorita estamos en ese proceso parlamentario, en el proceso de que los congresos locales estén votando esta reforma que aprobamos en la Cámara de Diputados. Y espero y hemos venido pidiéndoles que lo hagan a la brevedad posible. Sabemos de la carga de trabajo y sabemos que en las entidades están ahora discutiendo el presupuesto. Y máxime que el año prácticamente parlamentario se acaba en 15 días más, ¿no? Es correcto. Entonces, pues nosotros estamos ahí pidiéndoles de favor que apuren en esta reforma constitucional tan importante para el país. ¿Y si alcanzará a salir para este año, diputado? Sí, yo confío en que sí, pero nosotros básicamente creemos que, aunque no se culmine el proceso parlamentario en tiempo, por así decirlo, entre comillas, te lo fraseo, es necesario que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tome en cuenta lo que ocurrió en el Congreso Federal. Tome en cuenta lo que los diputados decidimos por unanimidad. La necesidad urgente y prioritaria de voltear a ver al salario mínimo e empezar a implementar políticas públicas que permitan su recuperación. Es por eso que nosotros, el grupo parlamentario del PRD, estamos pidiendo que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que comparezca ante la Cámara de Diputados para que le preguntemos y para que nos explique qué piensa hacer y cómo piensa necesitarle a la revisión del salario mínimo para 2016. ¿Esa Comisión Nacional de Salario Mínimo sí podría ser una exhortada o la otra citada a comparecer? Sí, por supuesto.